Hola, buenos días, mi nombre es Carmen Gutiérrez Pran y el huerto pues es la primera vez que hicimos el huerto gracias a Dios que se cosechó el cilantro, el rábano ahorita estamos cosechando el pepino, la cebolla está pendiente y el tomate pues apenas se va a cosechar y pues sí nos ha ayudado porque ya no compro cilantro en la tienda ni rábano, ni pepino sí, sí pues nos gustó porque es la primera vez que nunca habíamos tenido huerto pues vamos a seguir con el cilantro, el ajo también, a ver cómo nos va con el ajo y el tomate le digo apenas pues se va a cosechar ya que tenemos el cercado ya nos sirvió de algo porque así las gallinas no se meten pues los invitamos a que se unan a ese proyecto porque pues sí es bueno ya que es una ayuda para la economía y este pues es bonito ver cuando ya se está cosechando bueno pues gracias a ustedes que dieron la oportunidad de aprender a sembrar y y Gracias.